Video diferente y hoy no vengo solo, hoy voy a hacer una colaboración con un gran youtuber de aquí de la ciudad de México está hoy en este momento en Chihuahuacán, Estado de México y pues está hoy haciendo una colaboración, no vengo solo, con mi amigo amigos del rancho y yo como están, una vez más haciendo el vídeo del rancho y yo, el rancho y tú gracias por estar aquí presente, hoy es un vídeo diferente y hoy no vengo solo hoy voy a hacer una colaboración con un gran youtuber de aquí de la ciudad de México está hoy en este momento en Chihuahuacán, Estado de México y pues está hoy haciendo una colaboración, no vengo solo con mi amigo y a un buen servidor, el amigo Gotita de Agua ay 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 amigas y amigos del rancho y yo, aquí nos encontramos en Chihuahuacán, Estado de México para el rancho, saludos y pues como les digo, hoy va a ser un vídeo diferente vamos a hacer unas compras aquí en los puestos que se ponen en las calles y pues vamos a ver que tal nos va y pues no olviden dejar ese rancho like y de verdad muchas gracias por estar viendo el vídeo ahí está la mesa, puedes acumular reglos, todo depende que tú te surtas, te sirvas tú solito ah ok, a ver, estamos puestos y pues vamos a avanzar a ver que encontramos vamos, seguimos adelante estamos aquí y pues encontramos un buen ranchero ahí sentado está fabricado a mano y pues ¿cuánto vale señor? 80 80 ¿cuánto es lo menos que lo deja? no sé, o qué es café no sé, me gusta como para unos 50 pesos 50 ¿qué dice? me lo quedo y pues esto es algo del rancho que me gustó para ponerlo allá en la casa vamos a ver si me lo animan entonces ¿qué? con 50 ya está, me lo quedo amigos, hice la compra, me lo quedé y pues la verdad que me gustó mucho como se ve ahí sentado es una obra de arte hecho con lámina y pintado a mano entonces trae su guitarrita, me lo quedé pedían 80 pesos, me lo dejaron en 50 y bueno, pues vamos a ver qué tal se ve allá en el rancho lo voy a poner y después les voy a mostrar cómo se ve y seguimos con las compras chacharas estamos viendo al amigo Gotita que ya encontró una colección de carros amigos del rancho chacharas aquí vemos a Gotita de agua anda grabando, anda haciendo su video es que te puedo decir ahí está el ranchero está sentado en la bicicleta ya se cansó, anda un poco mareado nos echamos ya un tepache aquí en Chimalhuacán y pues seguimos viendo a Gotita que anda anda haciendo sus compras rancho chacharas aquí hay unas monedas a ver, esto es 20 centavos son monedas que están en venta pues son varias como andan las miradas señor de 50 centavos es de 1980 de 20 centavos a 10 pesos ahí está las de 20 a 10 para que no las pagues al otro lado a 8 pesos las de 20 a 10 pesos para que no las pagues al otro lado a 6 o a 5 ok aquí la 10 para que sí pues Gotita sigue comprando tus compras cuánto es lo menos que me van a dejar vamos estamos viendo que los zapatos quiere comprar unos zapatos Gotita de agua las monedas las monedas estas de 5 pesos a veces se alcanza a ver ahí está se ve mejor gracias pues acá hay muchas monedas que ni conozco la verdad pero estos son 5 centavos de 1936 y aquí hay más hay más monedas y pues aquí voy a llevar estas monedas te cobran estos voy a llevar estas las que me gustaron vamos a ver para jugar una rayuela allá en el rancho no sé si sepan qué es jugar una rayuela ahí está ahí vemos al amigo que está que está buscando más monedas encontré mi moneda especial que buscaba pero de todas maneras ya me llevo algunas y pues vamos a ver que seguimos encontrando aquí en las chacharitas rancho chacharas ahí tenemos unos cuernos del rancho y yo directamente pero pues no lo vamos a comprar porque pues todavía vamos a andar chachareando y miren está muy bonito la verdad que me gustó para ponerlo ahí en el corredor de la casa pero pues allá tenemos muchos cuernos entonces así le dejamos esta es una calle de Chimalhuacán y así podemos ver las yardas los puestos los mototaxis ahí vemos los mototaxis las notizamientos ¿Cuánto está? Es de 180 ¿Por qué lo encuentran? ¿Esta? Esta es esta Este es el cuadrito Este es el cuadrito Me gustó mucho para ayudarlo Está bueno Ya ves que dicen que los nacionales no regatees ¿Damos cositas en serio si o no? Dicen que los nacionales no regatees En los chinos igual y Pura artesanía mexicana Hay que rescatar el país Los tengo a 180 Ya ves que te bajé 30 pesos ¿Lo de dos tepaches o no? Lo de dos tepaches, lo de la plaza Ya ves que aquí todos tienen que pagar No, 40 A ver, dámelo No pierdo 10 pesos, gano un cliente Ahí está, se va a rayar Dos de rancho y yo Se va a rayar Exactamente Ya hicimos una compra de un buen cinturón Me gustó mucho De estos también los hacen en mi pueblo Pero como ahorita estoy en México Dije que voy a llevar uno Sí me gustó mucho Y la verdad amigo Ando esperando porque ahora se lo salvaste Se han quedado caído los pantalones Se han ido camino Y esto está bordado Ya que no se anda bien bajado Exactamente Se van a rayar el rancho y yo sale Para que no se puedan caer los pantalones Ahí está Y aquí está el cinturón amigos Les presento Ahora sí Listo Rancho chacharas Vamos a ver Que tal queda el cinturón Ya no hiciste Ya una vez así que Nada más no te voy a encuilar aquí Porque hace calor No, encima quedó Ahí está La verdad Y me lo voy a hacer para ti Sale amigo Tiro Ahí está El camarada no tiene cambio Vamos a echar un volado ¿Todo te debo? ¿Todo te debo? ¿Todo te debo? ¿Todo te debo? No, traigo solo 20 Son volados Ya está No, estúpides Ya trae ¿Todo te debo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! Ahí está Ahí está ¿Todo te debo? Así no Te di más por uno a la veinte Ahí está chido Camara amigo Así que Oye Saludos a quien tú quieras Hay un saludo para todos los dianguistas Para todos los cuates de aquí Que andan vendiendo ¿No? La familia del pueblo de Nacho La familia del pueblo de Chupacuacán ¡Gala! Suerte de carijo Dale Dale Pues amigas y amigos Ya saben que No toda la vida es placer Hoy el amigo Rancho y yo le tocó Pues Perdió con el más bueno así de fácil Perdió el giro Perdió el giro Con el colorado así de fácil Perdí el volado Pero pues Está buena la compra que hice Ahí está Lo vale Yo sé que lo vale Pues subo pera de gallos Y mi gallo perdió ¡Ja ja ja ja! Mi volado es mi Nacho y yo Vamos así Chachareando Estamos chachareando Y estamos contentos Y no importa que haya uno perdido Me llevo un cinturón Va ya dijo Sale Ahí está listo Amigos y aquí tenemos Estos billetes Por ejemplo este es de Amir Mil pesos Ese de a cien Lo reemplazaron por esa moneda Doradita Que estaba por el de Amir En medio del de Amir Por este Ah ok Antes estaba este billete En México que es De cien pesos Hasta el año ochenta y dos Luego fue reemplazado Por esta moneda De cien pesos A ver si se alcance A ver De cien pesos También tenemos El famoso billete De a diez pesos Ahí está el billete De a diez Una colección muy buena Y esto lo estamos descubriendo Pues aquí en En Chimalhuacan Ya escuchabas un llavero Vamos a ver Como hace Negocio Este es un hermoso llavero Con una moneda De cincuenta pesos Con una moneda Pues dice Estados Unidos Mexicanos No se si se vea Ahí se ve mejor Y pues La pura moneda Vale ochenta Entonces El llavero Vale cien pesos Vale cien pesos Y trae una moneda Esta chingona La moneda Me gusto mucho De cinco pesos Ah no Es un peso Perdón Me equivoqué Había dicho cinco pesos Es un peso Mira Si Me lesz dama Tengo la mano Me están No 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 hasta el envase de victoria ahí está amigos del rancho y yo gracias por ver este vídeo gracias por estar en colaboración con montita de agua de verdad que me gustó mucho es una nueva experiencia para mí hacer vídeos de este tipo andar chachareando en las calles un saludo a toda la gente de Chihuahua de verdad que me gustó mucho me divertí mucho y pues no me fue nada más un cinturón unas ligas para hacer ejercicios un ranchero y unas monedas y encontramos mucho más cosas de verdad muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del rancho y yo hasta la vista Rancho Youtubers aquí te voy a dejar eso te voy a dejar eso te voy a dejar eso y y y y y Gracias.